Hablando de quejas, el día de hoy nuestra candidata Xochitl Galvez vino a presentar una queja a este Instituto Nacional Electoral por el desvío de recursos públicos del gobierno federal inyectados a la campaña presidencial de Morena y de Claudia Sheinbaum. Esperamos, como dice el diputado Gutiérrez, que este Instituto Nacional Electoral llegue hasta las últimas consecuencias. Hay que decirlo, la coalición que representa Morena es la misma coalición que busca destruir este país y que hoy lo estamos viendo con los hechos. Hoy tenemos una grave crisis de desaparecidos y el gobierno se exhibe queriendo reducir el número de desaparecidos, no importándole el dolor de las familias mexicanas que están buscando a sus seres queridos. Hoy, aquí en esta herradura de la democracia, hemos demostrado la vinculación del crimen organizado con el partido político Morena, principalmente en Sinaloa, en Tamaulipas, donde aquí hemos expuesto dirigentes de Morena diciendo arriba el cártel del Golfo. Esos son los personajes que hoy están en Morena. Hoy, además, se ha exhibido, por ejemplo, el caso de una procuradora en la Ciudad de México que no fue ratificada porque se utiliza la justicia como instrumento político. Una procuradora llamada Ernestina Godoy o ex procuradora que no pudo tener los votos suficientes porque se dedicó a construir delitos, como lo vimos con la persecución política de la familia del fiscal Gertz Manero. Hoy, lo que estamos viendo es que hoy Morena está representando una coalición que, por cierto, es reprobada en todas las encuestas, en materia de seguridad, económica, de migración, etcétera, etcétera. Entonces, hoy está claro que están ellos muy atentos al crecimiento de nuestra coalición. Hoy, las encuestas reales, no las de propaganda, nos ubican a seis puntos de distancia en una elección de Estado. Hoy, el presidente de la República es el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. Hoy, por cierto, las exhibidas del uso de recursos públicos a favor de Morena, las hemos hecho nosotros, pero también el propio Morena. A nadie se nos olvida que Marcelo Ebrard denunció la utilización de los servidores de la nación como una estructura política para apoyar a Claudia Sheinbaum y hacerse trampa en el propio proceso interno de Morena. Marcelo Ebrard denunció la utilización de recursos públicos para favorecer a Morena. Hoy, San Juana Martínez exhibe el desvío de recursos públicos para favorecer a Morena. Entonces, hoy está claro que hay una utilización de los recursos del gobierno para querer ganar esta elección.